Hola a todos, soy yo de nuevo y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal De antemano les pido una disculpa si es que me escuchan un poco extraña la voz O si de repente escuchan que hago mucho Pero es que he andado un poco con alergia Debido al cambio climático y así He andado muy así de que súper mocosa y estornudosa Pero pues ni modo, ya me tomé algo para evitar un poco eso El día de hoy traigo para ustedes otro video donde hago mi tarea En este caso el maestro nos encargó realizar Más bien emplear la herramienta de contraste Ya sea con colores, con texturas, con figuras, etc Yo decidí emplearlo en base a los colores Y como podrán darse cuenta en el título muestro un claro ejemplo de ello Utilizando colores como el morado y el rojo, guinda, entre otros tonalidades como rosadas y así Y una vez más, para alegría de algunos y quizás la desdicha de otros Para mí esa alegría Nos lo encargó con una temática completamente libre Y pues eso a mí me hace muy feliz Porque eso significa que puedo hacerlo de mis bandas, grupos favoritos de música El trabajo pasado lo realicé como bien pudieron ver Y si es que no lo han visto, les recomiendo que lo vean Se lo dejo en la esquina superior derecha Lo hice de Golden Child Y en este caso decidí hacerlo sobre uno de mis grupos favoritos de chicas Que es Luna Podría decir que es mi segundo grupo favorito de niñas El primero vendría a ser Twice, yo creo Y bueno Decidí hacerlo de ellas Al principio tenía pensado hacerlo de otro grupo Que no estaneo propiamente Pero siento que hay muy poco contenido de ellas en cuanto a imágenes Y así, y sentí que iba a batallar un poquito Aparte, me emocioné mucho Porque recordé a la hora de estar realizando este trabajo Que hay un video de este grupo de Lona Que está como, entre comillas, perdido Por decirlo así Ya que es un video que solamente se mostró en un evento especial allá en Corea Que me encanta O sea, cuando lo vi se me voló la cabeza Y me encantó Y dije, oye, ¿podría hacerlo en base a eso? Y el video trata en sí sobre estos dos miembros Que son Chwerry y Jevs Yo sé que no se pronuncia así Pero yo lo pronuncio así porque me encanta pronunciar las cosas mal Y dije, oye, ¿podría hacerlo de eso? Porque, no sé Jevs es mi bias breaker del grupo Y Chwerry, pues no sé Me gusta mucho, es muy bonita Y aparte, pues estaba el tema de que los colores hicieran contraste entre sí Y pensé, oye, pues creo que quedaría perfecto Aparte, la mezcla de ambos colores me gusta bastante como se ve Siento que le dio un toque muy bonito Y pues bueno Aquí me podrán ver hacer la parte del texto Ya que sí, pues era como en base a una Las páginas interiores de una revista Y pues el texto decidí escribirlo yo Me basé en unos videos para poder hacerlo Que probablemente aquí también en la esquina superior derecha se los deje Ya que me basé en el mismo Lonaverso para hacerlos Y en cuanto a estos dos personajes poder escribir más o menos como No sé Su historia en base a los videos de ellas De las integrantes No sé Me emocionó mucho la idea de poder yo escribirlo Ya que, pues ya que no soy muy buena escribiendo He dicho mucho esa palabra, creo Quería hacerlo por mí misma Porque pues no sabía de qué exactamente podría basarme en el escrito Y dije, me la voy a rifar y lo voy a escribir yo Y pues bien, como les menciono Me basé en unos videos de teorías sobre los MVs de estas dos integrantes Y pues creo que quedó bien No sé, probablemente por ahí si hay algún escritor profesional que lo vea Me diga, ¿qué es esto que hiciste? Pero pues Yo disfruté mucho haciéndolo la verdad Porque como es algo que decidí hacerlo por mi propia cuenta Siento que lo hizo un poco más especial Y pues como bien habrán podido notar Estoy empleando el programa de Photoshop Una de las partes que más me gustó O sea, en sí, todo me gustó Me gustó mucho, mucho, mucho el resultado final Cómo quedó todo Y en sí Cómo hice el título Eso me encantó Cómo me quedó Creo que también por eso fue como de las primeras cosas que hice Porque Estaba pensando mucho en un inicio Ay, ¿cómo le voy a poner? Y no sé Este tipo de título que le puse Que pues dice Cherry meets Jeffs No sé Se me hace que tiene como un toque como Místico O misterioso No sé De hecho esa es la vibra que ese video que les menciono da Me da mucha como Muchos nervios en buen plan O sea, que me emociona bastante cuando lo vi De que wow O sea, quedé muy Chuc Y pues bueno También quise Como en el video pasado Hacerle un mock-up Ponerlo en un mock-up Para que diera más esa sensación De que es real Y que se puede ver Y que queda bien cuando se ve ya impreso Y pues bueno Aquí ya estarán viendo Un poquito más de cerca La página Del lado izquierdo Que como les comento Me encantó Como quedó todo Me gustó mucho el resultado final De hecho Hoy día Hoy es primero de marzo creo El día que estoy grabando esto Lo expuse en mi clase Y pues estaba muy emocionada Tanto con mi trabajo Como con el trabajo de los demás Ya que pues todos Wow O sea, súper talentazo Y me encanta mucho Cómo resuelven Las temáticas que le dan Y pues entre otras cosas Aquí lo podrán ver Un poquito más En pantalla completa Lo estaré subiendo En mi Instagram Por si gustan Darse una vueltecita Checarlo Para que lo vean Un poquito mejor Sin esas barras Que siempre pongo yo En la parte superior Y pues aquí ya les comparto También la vista del mock-up Me encanta Cómo se ve Me encanta Me encanta Y pues bueno Yo ya no tengo Mucho más que agregar Como siempre Pues les me comento Den like a este video Comenten si les gustó Compártanlo también Y suscríbanse A mi canalcito Porque eso me ayuda muchísimo Espero que estén teniendo Una excelente semana Un excelente día Lo dije todo en desorden Pero bueno Un excelente mes Y un excelente año Y una excelente vida Nos vemos en el próximo video Bye Muchas gracias Adiós